Buenos días, niños de tercero. El día de hoy, en el curso de álgebra, vamos a ver el tema de multiplicación de monomios. Ya, está cargando. Y a ver, multiplicación de monomios. ¿Qué página se encuentra? En la página número dieciocho. Ubíquate ahí, por favor, página número dieciocho. Ya hemos hecho lo que es suma, ya lo hemos hecho lo que es resta, ahora vamos a ver lo que es multiplicación. Esa es la página dieciocho, profesor. Sí, Christopher, página dieciocho. Entonces, vamos a ver un poco de teoría. A ver, quiero que me escuchen, ¿ah? Vamos a silenciar sus micros. Tenemos una pequeña fórmula. Tenemos esta pequeña fórmula que está ubicada en tu libro, si te puedes dar cuenta, donde dice para multiplicar las potencias en la misma base, se aplica dicha forma. Tenemos acá multiplicación. Tenemos las bases que son iguales. ¿Qué se hacen con los exponentes? Se suman. ¿Qué hacen con los exponentes? Se suman. Entonces, multiplicación va a ir acompañado con la suma. ¿Ya? Multiplicación va acompañado con la suma. Pero para ello, también tenemos que saber lo que son ley de signos. En la parte izquierda, donde dice, ten presente que, en la multiplicación debe recordar los signos. Cuando nosotros decimos, más por más, más. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Menos por más, menos. Signos. Quiere decir, que si tú ves dos signos iguales, son positivos. Cuando son signos diferentes, negativos. Una de esas dos teorías que tienes que aprender. ¿Ya? Te dice, para multiplicar esta fórmula que te ves acá, que tú ves acá, perdón, te lo vas a recordar todo tu colegio. Todo, todo tu secundaria, tu primaria, vas a ver esta fórmula. Ahorita te lo estoy mostrando para poder practicarlo. Cuando ya vas avanzando los grados, esta fórmula tienes que verlo de otra forma. ¿Cómo así? Va a estar escondido. ¿Ya? Entonces, acá tenemos que, en este grado tenemos que practicar mucho esta fórmula y la fórmula de la división para poder entender. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea de hoy día? La tarea de hoy día va a ser la página 18, la número 1. La número 1, toda la número 1 que tú ves ahí, tú lo vas a hacer. Mi máquina está un poquito lenta. Toda la número 1, tú lo vas a resolver. Mira, página 18, todo la número 1. Para hacer esos ejercicios, perdón, tenemos acá cuatro ejemplos. Esos cuatro ejemplos tenemos que resolver. ¿Ya? Entonces, quiero que me prestes toda la atención del mundo, ¿ah? Para poder entender. ¿Tú me prestas atención? Vas a entender. A ver, tenemos acá. Ejemplo número 1. Positivo y positivo. ¿Qué decimos cuando es más por más? Está en tu libro, mira. ¿Cuándo es más por más? ¿Qué dices? Más. Más. Más por más. Más. Ahora, las bases se multiplican. ¿Cuánto es dos por cuatro? Ocho. Ocho por más. A. Ya mira, la base, que es A, que es A, lo estoy repitiendo. ¿Ya? Lo estoy repitiendo. Lento, ¿ah? Ahora, ¿qué hacen con los exponentes? ¿Qué dices un momento? ¿Qué hacen con los exponentes? Lo sumas. Lo sumas, profesor. Lo sumas. ¿Qué tienes que sumar? Los exponentes. Ya. ¿Qué número? ¿Qué número son los exponentes? Dos y tres. 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 Entonces, esto va a ser igual. ¿A quién? A más ocho. A. ¿Cuánto es dos más tres? Cinco. 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 Y ya se terminó el ejercicio A. Quiere decir que mi respuesta va a ser más ocho A a la quinta. ¿Se entendió? O una vez más. Sí, se entendió, profesor. ¿Qué nos dice Jacob? ¿Qué nos dice Ariana? ¿Qué nos dice Franco? ¿Qué nos dice Oscar? ¿Se entendió? Para poder continuar con la letra B. Sí, se entendió, profesor. Ya. Mira, vamos con la letra B. Ahora vemos lo que es dos signos negativos. ¿Qué? Yo, cuando yo digo menos por menos, ¿tú qué dices? Tres. Más. 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 Más quién? Once. Ah, no, no, no. Once no. Once no. Dos por nueve. Dieciocho. Dieciocho. Dieciocho, profesor. Dieciocho. Correcto. Dieciocho A. Dieciocho A. Dieciocho A. Dieciocho A. ¿Y responden de qué ponemos? Dos más tres. Dos más tres. Correcto. Correcto. Esa vocecita se escuchó a Valeria, si no me equivoco. O Gabriela. ¿Quién habló? Valeria. Valeria. Sí, a ver, ya voy reconociendo sus voces poco a poco ya. Muy bien, muy bien. Participemos así y así entendemos más rápido. A. Elevado a la ¿quién? A la quinta. A la quinta, profesor. Listo, ya está. Entonces, en el ejercicio B tenemos menos por menos más, nueve por dos y dos más tres. Lo primero que tengo que hacer es ley de signos, después multiplicar y después sumar exponentes. Nada más. Antes de pasar a la letra C, ¿quién desea que vuelva a explicar la letra B? ¿Qué? El que dice yo, el que dice yo. Se entendió, profesor. Ya, Gabrielita dice que se entendió. Los demás. Se entendió. Se entendió. Se entendió, profesor. Entendí. Listo. Se entendió. Listo. Vamos. Listo. La gran mayoría me dice que se entendió. Ahora, ¿qué pasa cuando son signos diferentes? Cuando yo digo menos por más, ¿qué se te viene a la mente? Menos. 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 Más. ¿Más? ¿Seguro? ¿Seguro y segura? Menos. Menos, menos, menos. Menos, menos, menos. ¿Qué pongo después? Tres más diez. Tres por 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 diez. Tres. Tres. Y ya. Elevado a la qué? Seis más a. Seis. Seis más. Más a. Más a. ¿Seguro? ¿Segura? Seis más tres. Tres. Seis más tres. Nueve. 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 Tres nueve. Elevado a la tercera. ¿Seguro? ¿A la tercera? ¿No será a la novena? A novena. 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 Eso es la respuesta. Correcto. Novena. Entonces, ahí está la explicación de la letra C. La explicación de la letra C. ¿Quién desea que vuelva a explicar? ¿Qué dice Salín? ¿Qué dice Cris? ¿Qué dice Franco? ¿Qué dice Andrés? Un like, un mensaje. Todo bien, dice ya. Los demás ya. Ya veo la segunda voz. Si hay mucha bulla en su casita, me ponen un like como Angie. O me ponen un mensajito por el chat para ver si están ahí. ¿Ya? Y por último, viceversa. Cuando yo digo más, menos, ¿qué se termina en la mente? Más. Más. Menos. 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 Claro, acuérdate. Menos. Menos. Cuando son signos diferentes, menos. Menos. ¿Qué crees que puedo poner al otro lado? Cinco por cuatro. Cinco por cuatro. Veinte, veinte, veinte. Veinte por cuatro es veinte. Dos, no, veinte. Dos más ocho, profesor. Dos más ocho. Dos más ocho. Dos más ocho. Dice que es igual a menos. Diez. Diez más ocho, diez. Correcto. Listo, ¿es? Diez. Diez. Entonces, ustedes, como me han entendido todo, les dije que esta clase iba a ser muy fácil, ¿Ah? La página dieciocho, en la número uno, están escondidos los signos. Están combinados. Quiere decir que cualquiera de estos cuatro ejemplos están acá. Otra cosita que me olvidé decirles. Cuando no hay signo, cuando no tienes signo, el número, ¿qué signo crees que le vas a poner? Cero, cero, cero. Más. 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 Signo, signo, no número. Signo. Más. Correcto. Quiere decir. Más. Muy bien, Jacob. Quiere decir que en la letra A, ¿cuáles son los signos que tienes que poner en la letra A? Más. 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 Menos. Más. 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 Bien. En la letra C, el cinco, ¿qué signo tienes que poner aquí? Más. 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 Listo. Quiere decir que los signos que no tengan, le vas a colocar el signo positivo. ¿Está bien? Entonces, listo.